La noche la última vez Bésame, bésame Hola que tal, yo soy Beto Coyote, vocalista del Mariachi Fantasma Estaremos presentándonos en la edición 2016 del Festival Mahahual Cruzando Fronteras De hecho es algo curioso como surgió el nombre Porque al principio estaba yo solo en la banda Y toda la música la construía haciendo samplers Samplers de trompetas, de violines, de guitarras acústicas, de arpas Y empezaba yo a tocar, yo solito, con la pista de refuerzo Y yo pensé, si de repente me preguntan, pues quién es el Mariachi que está tocando Pues no existen, son fantasmas, son invisibles De ahí salió la idea para el nombre Quiero vivir algo contigo Aunque después sea solo recuerdo Yo quiero recordar tus besos Por toda la eternidad Yo quiero vivir algo contigo Yo creo que es importante la difusión de este tipo de lugares Y este tipo de festivales para difundirlos Porque es un pueblo del que la mayoría de las personas nunca ha escuchado Pero si caminas por las calles, si ves la playa, si ves todo lo que hay aquí Es un paraíso, realmente Es como tener también este mensaje de unidad Este mensaje de estar en comunión todos como raza humana Y lo ves en el mismo pueblo Ves gente de todos los países, de todas partes del mundo Pero aquí están conviviendo como uno solo Eso es algo muy padre Es algo que te abre mucho los ojos Yo recuerdo de que nos quisimos tanto En los tres años juntos podemos refirme Yo quiero vivir algo contigo Aunque se suba un momento Yo quiero vivir algo contigo Yo quiero vivir algo contigo Aunque yo no sea perfecto Pero soy presa en un deseo Si no la suma por mi vida Yo quiero vivir algo contigo Y el día en que yo me muera Yo he pasado con mi vida en mis ojos Yo verte a ti y por bajo a tu rostro Regresar a nuestro día de felicidad Amame hasta donde puedas Y con sus descuerdos terminamos separando Nos derro el recuerdo a la que nos quisimos tanto Que en nuestros sueños juntos podemos refirme Que en nuestros sueños juntos podemos refirme Yo quiero vivir algo contigo Yo quiero vivir algo contigo Aunque sea solo un momento O protector. Gracias. Gracias.